¡Suscríbete! Lola-lo... ¡Ves! ¡Castrá con el aneludo! ¡Eh! ¡De las caimis explotan! ¡Bajando a mi la canción! ¡Eh! ¡Y a todos se sánchez! ¡Eh! ¡Castro a mi concesura! La vencida matura, la captura del perrito Su, juera de temperatura, la pasión desesperada No es que esposecita los gav, fijan como te quiero Ven, cuenta mientras follamos No, 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 no Y el caballet Ya estamos como una moto Sí, es más justo, sudor, es igual No me pones, le digo Sí, usando sus perroletas Ya te espero en abundar Mis testículos, la más de dos La vida se atelan Sí, yo paro de mirarte Sí, te he hecho un punto de espalda y luz Que te pare nunca, ven Es que tengo el pastel Somando por la multa La cariño suavemente Sí, guarda toda su alegría Sí, piensenos a mi nena Sí, como se empieza el día Chicos en los kombines de sóxir Sí, cuando te lo deite Sí, cuidar de los cambines de sóxir